Y Vladimir Serrón y el presidente del Instituto Peruano del Deporte se reunieron en el gobierno regional para definir una nueva autoridad regional para el IPD. El presidente regional Vladimir Serrón y el presidente del Instituto Peruano del Deporte Arturo Woodman tuvieron una reunión sobre quién sería el presidente del IPD Junín. Vladimir Serrón manifestó que al nuevo presidente se le conocerá el próximo primero de febrero. Arturo Woodman quedó satisfecho de que en Huancayo la prensa se preocupa bastante por el deporte, recalcando lo que dijo Vladimir Serrón, que el primero de febrero se presentará al sustituto de Rosario Ramos Casorla, ya que la presidenta presentó una carta que cesa su cargo. Él está aceptando nuestra terna, ya, conforme manda la ley. Quiero también poner en claro que no tengo ningún problema personal en cuanto al presidente del IPD, sino esto responde a que la gestión debe tener el control para también responder ante la demanda de la población de manera íntima. Gracias por ver el video.